Más de 400 vecinos y comerciantes participaron de la campaña de descarte de COVID-19 en salud, con la finalidad de que puedan brindar una atención saludable a los usuarios, de los cuales 65 dieron positivo. Previo al descarte, los asistentes recibieron una charla sobre alimentación saludable debido a que en la actualidad las personas buscan el facilismo y optan por consumir las comidas que se encuentran consideradas como chatar, que no contribuyan a su alimentación, por lo que se les recomendó que consuman alimentos nutritivos que puedan mejorar sus defensas. Estamos haciendo diversas campañas de varias semanas, ya se ha intervenido a través de salud a más de 7 mil personas con el descarte de COVID-19 y con las vacunas contra la influencia en el homococo. Hay bastante requerimiento. El día de hoy estamos acá en el Complejo Deportivo Cerafín del Mar, entre Arequipa y Bolognesi, el distrito del Tambo. Se han rebasado las expectativas, se tenía previsto intervenir a un promedio de 400 a 500 personas, pero ahora hay más de 800 que están haciendo cola. Hay mucha expectativa, la gente ha adquirido conciencia, pero todo este trabajo es gracias a la gestión de salud y nosotros como municipalidad solamente coordinamos y ponemos las carpas, las sillas, todo el sistema logístico, pero bueno, seguimos trabajando en esta lucha contra el COVID-19. La campaña de descarte también tiene la finalidad de mitigar la expansión del virus, ya que a las personas que resultaron positivo se les ha entregado sus medicamentos para que puedan realizar su tratamiento en sus viviendas, respetando todos los protocolos de bioseguridad para evitar más contagios. Y bueno, vamos a continuar haciendo estas actividades más adelante también y anunciando también las zonas a intervenir. Esto es independiente al trabajo que venimos haciendo con la Dirección Regional de Salud o con la Red de Salud Valle de Mantaro. Esto es un trabajo particular de salud y estamos agradecidos con todos sus directorios, sus gerentes, etcétera, que están trabajando en esta lucha contra la pandemia en bienestar de la población. Por su parte, el director del Policlínico Metropolitano de Huancayo de la Red Asistencial de Junín, Julio Azaña Muñoz, indicó que seguirán con los trabajos coordinados con la municipalidad con la finalidad de frenar el COVID-19. La actividad se desarrolló en el Complejo Deportivo Serafín del Mar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde también participaron la población general.